Mundo Dis 5, Rechicero. De Terry Pratchett. Audiolibro 2x16. Se llenó los bolsillos con cachivaches que sacó del embalaje para plátanos que hacía las veces de cómoda, y se dirigió hacia la puerta. No pudo evitar darse cuenta de que su colchón había desaparecido, pero no le importó demasiado, porque no tenía la menor intención de volver a dormir sobre un colchón, jamás, en su vida. El equipaje aterrizó en el suelo con un sólido golpe. Tras unos segundos, con gran cuidado, se alzó sobre sus cientos de patitas rosadas. Avanzó y retrocedió un poco, desentumeciendo cada pata, y luego abrió la tapa y bostezó. Bien eso no. La tapa se cerró con un chasquido. El equipaje hizo una complicada maniobra con sus patas para ponerse de cara a la puerta, y echó a andar tras su amo. La biblioteca seguía en un estado de tensión, con ocasional estintineos o el crepitar sordo de las páginas. Rincewind se agachó junto al escritorio y agarró al bibliotecario, que seguía acurrucado bajo su manta. He dicho que salgas. Ohok. Te invitaré a una copa prometió Rincewind a la desesperada. El bibliotecario se desplegó como una araña de cuatro patas. Ohok. Rincewind sacó al simio de su nido casi a rastras, y lo obligó a cruzar la puerta. No se dirigió hacia la entrada principal, sino hacia una anodina zona del muro donde unas cuantas piedras sueltas llevaban dos mil años proporcionando a los estudiantes una salida discreta después de que se apagaran las luces. Entonces, se detuvo tan bruscamente que el bibliotecario chocó contra él, y el equipaje contra ambos. Ohok. Oh, Dios es gimió. Mira eso. El rastro que dejaron las gárgolas hizo que el jardinero jefe de la universidad blandiera herado su rastrillo y pronunciara la famosa frase. Y para eso se pasa uno quinientos años cuidando el césped, para que un montón de imbéciles lo pisoteen. En la mayor parte de las bibliotecas antiguas, los libros están encadenados a los estantes para impedir que la gente los dañe. En la biblioteca de la universidad invisible, la cosa viene a ser al revés, por supuesto. Once Ohok. Una brillante marea negra fluía a través de una rejilla cercana a la cocina. La luz de las primeras estrellas arrancaba destellos de los millones de pequeños lomos negros. Pero lo turbador no era la visión de las cucarachas. Era el hecho de que marchaban al paso, en perfectas filas de a cien. Por supuesto, al igual que todos los habitantes infernales de la universidad, las cucarachas eran algo inusuales, pero había algo particularmente desagradable en el sonido de los billones de patitas golpeando las losas a un ritmo impecable. Rincewind salgó de una zancada la marcial columna. El bibliotecario la asaltó. El equipaje, como era de esperar, los siguió con un ruido semejante al de alguien bailando claque sobre una bolsa de patatas fritas. Y así, obligando al equipaje a dar un rodeo para cruzar la puerta de entrada, si no, se le... Gracias. 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 Gracias.